Manuel López Josué Josué Lollona Manuel López Josué 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 ¡Bien! ¡Josué! 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 ¡No vengan a la cara! ¡Josué! ¡Josué! ¡Aquí atrás! Se prepara, Cristian Mena Rojo, Día Morán Azul, se prepara la categoría principiante de 10 años, Grupo A, principiante de 10 años, Grupo A, Kelly Fernández Rojo, Jordi Morán Azul, Ángale, 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 se prepara el competir, Carlos Bravo, Alexander Morales, Carlos Bravo, Alexander Morales, Más rápido, todo bien, ahora, buena guardia. Ahora vamos a entrar en el vano, eso, luego, el maldito, muy bien, muy bien, bueno, muy lindo, empiezo fuerte. El pie también también, ahora, alante, empiezo, eso, adelante, Adelante, Andrésito, que está bien, más rápido, está bien, vamos. Un, dos, más rápido. Ahora, esta, va muy bien, va muy bien. Aquí la guardia, ahora. Y adelante, ahora. Y adelante, Andrésito, que está bien, ahora. Ahora, Andrésito, que está bien, más rápido, está bien, más rápido. Andrésito. Cuando está bien, más rápido, está bien, más rápido, está bien, más rápido, está bien, más rápido. Leonardo Cárdenas Daniel León Hay que competir Leandro Cárdenas Daniel Chuta Daniel Chuta Daniel Chuta Leandro, 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 ahora sigue, búscalo, entra, 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 la mano de pie ahora, vamos, ya, leandro, leandro, más rápido, la mano de pie, anda, vamos, dale, sigue, sigue rápido. Leandro, 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 está corriendo el tiempo, está corriendo el tiempo. Javier Murillo, Javier Murillo. A competir, Marcos Jiménez, Justine Juárez. Andy Ramón, Andy Ramón Aka. Cristian Nina. Cristian Gina Steven Reyes Steven Reyes Aka Reyes Carlos Barre Azul Acoce Mil Yair Gómez Anthony Murrena John Verdeo Aka David Vargas Aho Carlos Barre Ricardo Cabello Ricardo Cabello Ricardo Cabello Kevin Castro Gabriela Tello Gabriela Tello Acompetir Jordi Córdoba Jordi Córdoba Jordi Córdoba Jordi Córdoba Jordi Córdoba Vivo Gustavo Aco copy Jereza Jordi Córdoba Jereza 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 ¡Aquí! 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 ¡Jerandurillo, rojo! Esteban Rey ¡Azul! Esteban Reyes Esteban Reyes Esteban Reyes ¡Jerandurillo, azul! ¡Jerandurillo, azul! Paúl Farías, azul, rojo Paúl Farías, azul, rojo Paúl Farías, azul, rojo Javier Murillo, azul ¡Jerandurillo, azul! 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 ¡Gracias!